Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos de vuelta en una partidita en modo clasificatorio en Mobile Legends Como pueden ver, el día de hoy somos Selena, ¿ya? Vamos a hacer cosas locas específicos, vamos a empezar a farmear Hay que evitar que nos roben el farm Listo Vamos con Selena Bien, el tigre nos ayuda bien Listo Cuidado que nos jale Cuidado que nos jale Él tiene tepeo Cuidado que nos jale Ya Cuidado, ¿eh? Bien Alcanzamos, alcanzamos, alcanzamos Miércoles Se va, se va, se va, se va Muerto Arriba hay que tener cuidado La cosa va a hacer que el que el yin no se meta a molestarnos, ¿eh? O sea, que no nos empieza a campear Campear, así Que nos deje farmear en paz Por eso no creo que pase Ya se la ha bajado, ¿no? Muerto Muerto Listo Quiero bajarme esto rápido Antes de que se lleve la tortuga Este tipo Se la está llevando No tiene mucha vida Nos hemos escapado de su ulti Nos hemos escapado de su ulti Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, no me deja apuntar Buenazo Pégale Pinche Selena Muerto Ya está, vámonos Según un rato han visto La señal se descontrola Ya Listo que Espérate, espérate Veamos Estamos haciendo buen combo Con tígrala ¿Qué fue? ¿Por qué viene una nota musical? Oh Vamos a dejar ahí una marca bisal Por si pasa cualquier cosa Y vamos acá abajo Listo Buen daño Dos Tres Así Formemos rápido Listo No sé a quién Se lo están gomeando Pero vamos a ayudar Muerto Muerto No le he dado La tortuga La tortuga La tortuga Auxilio Me va a voltear seguro Ah, como siempre El Jin es carroña El Jin para lo único que sirve Es para carroñar Ese es su gran logro del Jin No, no sirve para nada más Full carroña Se mete con el débil Lo mata Y eso es lo que hace Eso es Es lo único que hace Hasta largos Es más macho Porque pelea a cuerpo O sea A pecho O sea, literal Vamos 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 Me persigue Auxilio Muerto 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 Este orito Deberíamos ir arriba A ayudar Fuera de drones Miércoles Miércoles Laj Y para Selena Necesito estar sin Laj Bien Se han bajado el Jin Se han bajado largos Ya Está la Beatrix Bien El Lord va a salir Muerto A ver, a ver, a ver Vámonos Muerto Ya está Listo Descopramos Fueguito Fregado ese Jin No sé cómo Le hemos aguantado Ay, caramba Pensé que estaba Con mi transformación No sé cómo Le hemos aguantado Ese Jin La verdad Bien fregado Corre, Selenita Bien Hay que atacar Hay que atacar al Lord Hay que atacar al Lord Vamos a poner aquí un abisal Para que no nos campen Ay Oh y casi morimos vámonos, vámonos nadie defiende las torres ¿qué cosa hace? ¿qué cosa hace el Clint? no ayuda a proteger ese Clint oye maldita sea con eso se muere buenazo casi morimos voy a dejarle con un abisal me voy a ir a curar vamos casi me muero casi me muero vamos claro, si se saca cinturón de trono lo caza, le aguanta dramático ya muerto el tira lo está matando más que al asesino XD yo voy a molestar por acá abajo y ya está hecha la cosa vamos 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 listo ahora lo que me quiero bajar son estos ya vamos 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 ay mi corazón se lo han bajado a ver cómo lo salgo cómo lo salgo lo tengo que salvar de alguna forma ya le doy al Jim le doy al Jim le doy al Jim cómo se se ha muerto no hay nadie por si acaso un abisal ya yo voy a molestar por arriba ya está ya está listo bien tumbado la hilda adiós necesito eso también muerta muerta miércoles nuevo se lo baja como siempre es tunero y carroñero eso es lo que lo define un Jim nada más por eso siempre hay que banear Jim no sé qué tonteras banean en mi equipo yo solo voy a morir si ese Clint no no está haciendo nada es que está mal armado necesita el cinturón y también tiene que estar atrás exactamente nos está suicidando este caramba se ha muerto este es el creep tenemos que atacar al lord tenemos que atacar al lord pero ya ay 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 perdón perdón parece que se lo estaban bajando ay mire el colegio ha matado el Clint no hace nada no es que tampoco está utilizando Focus está bajando al no se está bajando al que debe bajarse sino al mucho daño me están haciendo tengo que vender esto con el dolor de mi corazón y comprarme esto no aguanto nada literal no aguanto nada no estoy aguantando lo que quisiera aguantar tienen que atacar al lord si se lo están bajando se lo están bajando se lo bajan se lo bajan tiene que entrar de largos con ulti tiene ulti ayúdenlo ayúdenlo no que están haciendo se están peleando en la puerta ay está mal ya se murió el tigre el largos también ya se murió el Clint está acá solito ya se murió otra vez ay dios santo muerto ahora si la cádina le coge a la Odette la mata eso hay que defender con la vida buena 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 se han destrozado toda la base a lo mejor no nos hemos comprado la defensa voy a curar voy a curar si no era por la defensa está jodidos tenemos buen daño no tanto como la Odette pero lo suficiente como para bajarnos a la gente listo 2 1 listo esos también se van solos mire esos dos se van a morir se van a morir el Franco les va a caer por atrás lo va a morder al Clint y se van a morir el Clint ya se murió ese Clint pésimo 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 el Clint pésimo no ayuda a nada no ayuda a nada como te vas a morir ya 10 veces creo que van 9 casi 10 horrible literal como 10 de las muertes son de la del Clint si no estaríamos este 25 17 cuidado cuidado mira cuáles le pega necesitamos el ulti de la Odette mira cuáles me han matado ya Clint hazte una Clint hazte una hazte una se va a hacer jalar se va a hacer jalar ya ataca Clint ataca no has hecho nada toda la partida ahora si tienes que hacerte una tienes que limpiar la base sin miedo este Clint mira este Clint ataca oye mira mira el Jin mira el Jin mira 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 el Clint ataca ataca mira no ataca no se cura no merecíamos perder no merecíamos perder en lo absoluto no merecíamos perder hemos hecho todo bien hemos limpiado hemos avanzado por las líneas nos hemos bajado el Lord hemos hecho de todo hemos hecho de todo y esto nos ha costado a la estrella no merecíamos perder no merecíamos perder no se yo no entiendo que hace el juego con esta gente en este rango pero bueno ya de nada sirve hablar así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido solo en un siguiente videito para el canal por todo usted hasta la próxima o i no 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 Gracias.